¡Aprendo en casa! ¡Con equipo! ¡Jade! Muy buenos días, estimados estudiantes y maestros. Vamos a comenzar una nueva sección de algunos videos cortos para poder tener estrategias de comprensión de lectura o técnicas de lectura. Para esto tenemos la participación del equipo JADE, conformado por los profesores... Jacqueline Arellano Romero. Y el profesor Giancarlo García Guadalu. Muy bien. Entonces, la secuencia es la siguiente. Yo voy a comenzar a exponer un poco de los incisos y espero, maestra, sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones, como ya nos ha caracterizado en los videos de este canal de YouTube. ¿Sí? Perfecto, maestra. Muy bien. A ver, vamos. ¿Por qué nos interesan los incisos? Hay que recordar que es un tema más que todo gramatical. Pero en nuestra experiencia docente, trabajando con los estudiantes, nos hemos dado cuenta que los incisos nos está sirviendo, el conocimiento de los incisos y su aplicación nos está sirviendo para reconocer qué es lo que se resalta y qué es lo que no se debe resaltar en un texto. Entonces, por eso, primero hay que definir qué es un inciso. Hay que recordar que un inciso es un fragmento de texto que se va intercalando en otro. Eso quiere decir que hay una idea principal y hay un pequeño segmento, al cual llamamos incisos. ¿Y cuál es la función de este segmentito que se intercala con otro? ¿O cuál es la función de este inciso? Es explicar algo relacionado. Ahora, esta explicación con algo relacionado con el primero, con la idea principal, tiene cierta autonomía gramatical, como vamos a ver en los ejemplos. Los incisos se marcan con tres signos. O sea, tenemos una ventaja. Tanto los estudiantes o las personas que recién van iniciando en un curso de estrategias de comprensión de lectura, van a entender que visualmente es fácil identificar un inciso porque están entre comas, porque están entre paréntesis, porque van entre rayas. Entonces, hay que tener cuidado porque los tres signos pueden indicar un inciso, pero no siempre. Por ejemplo, maestra, ¿no? Hemos escuchado nosotros que hay tipos de comas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, muy buenos días, y le pongo una comita ahí, esa coma es una coma vocativa, ¿no? Es una coma que indica a quién le estoy hablando, pero no es una coma que separe incisos. Por eso es que se hace esta aclaración, ¿no? Que estos tres signos pueden indicar un inciso, pero no se emplean de igual manera, de igual modo, ¿no? Entonces, hay que ver cuándo se pueden suprimir, cuándo solamente explican algo o explican una información adicional a la idea más importante, ¿no? Entonces, esto hay que tener en consideración. ¿Hasta aquí alguna pregunta, maestra? ¿Alguna duda? Sí. Entonces, maestro, lo que usted quiere decir es que por más que esté entre comas, paréntesis o rayas, hay que tener en cuenta si realmente cumple esta función de incisos, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. ¿Y cómo saber eso? Ah, muy buena idea, maestra. Entonces, nosotros sabemos esto cuando vemos que una información está insertada o está intercalada con otra información que es lo más importante de un párrafo o es lo más importante en una oración. Y ¿sabe cómo va a poder determinar si es que es importante o no? Es que el inciso, tal como está entre comas, entre paréntesis o entre rayas, si usted lo suprime o lo elimina, no altera o no modifica la información principal. Excelente, maestro. Y creo que eso lo vamos a ver más en la práctica, ¿no? Si bien es cierto, ahora ya tenemos la parte conceptual, la parte teórica, que nos dice qué es un inciso y generalmente cómo se presenta, ahora podríamos practicar para que quede más claro. Muy bien, maestra. Sí, entonces, bueno, nos hemos dado cuenta que en los videos y en las videoconferencias es más dinámico oralizar. Así que yo voy a oralizar este texto y mientras vamos reflexionando sobre qué es lo que se va resaltando y vamos identificando posibles incisos. ¿Qué le parece? Así está bien, maestro. Muy bien. Muy bien. A ver. Al cabo de meses de perifesias diversas, llegó Zacarías a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Un policía que cubría sus vacías órbitas con entes oscuros. Rasgo que, a decir, ¿verdad?, no lo diferenciaba de colegas de otras regiones, sonrió cuando Zacarías declaró orgullosamente la posesión de un ojo. Como lo esperaba, fue invitado a pasar a un ambiente especial con reproducciones de pinturas y otros ornamentos ausentes del resto de las severas instalaciones. Allí fue a buscarlo una diligente comisión protocolar. Muy bien, maestra. Hay que recordar que los incisos operan a nivel de oraciones y, por lo general, hemos visto que aparecen a nivel de comas, a nivel de rayas y a nivel de paréntesis. Yo le doy una reflexión. Y, ojo, es una reflexión, no es una regla. En textos narrativos, maestra, no es muy común encontrar paréntesis. En un texto narrativo lo más común es encontrar incisos empleados con comas o con rayas. Es mi reflexión o es lo que he podido yo encontrar a lo largo de varios meses y años en técnicas de lectura. Interesante. Y, la verdad, como yo no tengo la vasta experiencia que usted la tiene, me imagino que por eso nos da a conocer esa idea y lo puedo ver aquí. No veo paréntesis. Lo que sí veo son comas y por ahí las rayas, ¿no? Exacto, maestra. Entonces, creo que ya visualmente ya logro hacer esto, ¿no? Si encontramos rayas, esto es un inciso. Y, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es un inciso? Porque está intercalado con una información más importante, ¿no, maestra? Mire, un policía que cubría sus órbitas, vacías órbitas con lentes oscuros, sonrió cuando Zacarías declaró irudiosamente la posición de un ojo. Eso es lo más importante. ¿Y qué está haciendo esto, maestra? Está complementando la información, ¿no? Ajá, complementando. Está como que dando una, digamos, característica, rasgo, que decir verdad, no lo diferenciaba de colegas de otras regiones. Exacto, muy bien. Entonces, esto lo puedo suprimir y como ya habíamos quedado, los incisos se pueden suprimir y no alteran la idea principal que se va a desarrollar. Una idea principal, en este caso, que se expresa mediante una oración. Y sabemos que es una oración porque va después de un punto y seguido y culmina con otro punto y seguido. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en la primera oración podríamos suprimir la primera idea al cabo de meses de peripecias diversas. Muy bien, porque si lo suprimimos, al final no altera. ¿Con qué nos quedamos? Llegó Zacarías, o bueno, el orden más común es Zacarías llegó a las fronteras del sombrío reino de los... Sí. Esto resaltaría. ¿Y por qué esto no? Porque ya es una información de detalle exactamente de qué. De en cuánto tiempo, ¿no? Al cabo de meses, ¿no? Y de qué forma. Con peripecias o fácilmente, ¿no? Bueno, ¿se ha dado cuenta entonces, maestra? En este caso, lo que me interesa por ser un texto narrativo es el hecho, ¿verdad? Perfecto. O las acciones, ¿no? La acción aquí que veo es llegó... Zacarías. Este, Zacarías, ¿verdad? Ajá. Muy bien, maestra. Qué bueno que haya recordado y pronto vamos a hacer más videos de eso que en el texto narrativo lo que más nos interesa para poder resaltar lo más importante son personajes principales y sus acciones principales. Acá no hay acciones. Además, mire, encontramos una coma. Ah, entonces lo suprimimos. Ah, muy bien, maestra. ¿Qué le parece? Mmm, interesante. Ahora, yo no, todavía no pienso explicar por qué este segmento del policía lo vamos a resaltar o no. Solamente estamos buscando ahorita incisos nada más, ¿sí? De todas maneras, estamos aprovechando en reflexionar un poquito sobre los textos narrativos y qué se resalta, pero ahorita nuestra función son los incisos, ¿no? Y, bueno, vamos a encontrar otra vez otro inciso acá. ¿Por qué? Vamos a ver si es que hay comas, tal vez o quizás haya incisos. A ver, maestra, como lo esperaba, fui invitado a pasar a un ambiente especial con reproducciones de pinturas y otros ornamentos ausentes del resto de las severas instalaciones. Uy, maestra, creo que ya está más fácil, y ojo, vamos a hacer una aclaración. Tal vez en alguno de mis videos yo dije que los incisos están encerrados entre comas, paréntesis y también rayas, pero hay que tener mucho cuidado con la coma porque con la coma podemos separar incisos incluso desde el inicio del texto y al inicio del texto pues no está una coma, está un punto y seguido, al inicio de un enunciado, mejor dicho, ¿sí? Ok, entonces si nosotros analizamos aquí en esta oración la parte importante sería fue invitado a pasar a un ambiente especial. Exacto, maestra, y se condice y se relaciona con nuestra reflexión de que en un texto narrativo nos interesa el personaje porque ¿quién fue invitado a pasar a un ambiente especial? Pues fue Zacarías. Zacarías. Muy bien. ¿Y quién es Zacarías? Bueno, ¿qué le sucedió a Zacarías? Fue invitado a pasar a un ambiente especial, ¿no? Muy bien. Aparte que aquí como usted lo dijo ya lo demás que sigue con reproducciones de pinturas y otros ornamentos ausentes del resto de las severas instalaciones está detallándonos cómo era ese ambiente especial. Exacto. Muy bien. ¿Y qué pasa con los detalles? No se resaltan. Muy bien. Perfecto, perfecto. Y ahora vamos con otro aspecto. ¿Se ha dado cuenta entonces que los incisos tiene un límite y ahora con usted lo he podido descubrir? ¿Sabe cuál es el límite de los incisos? Que los incisos te permiten encontrar qué es lo que se resalta o no, pero a nivel de qué? A nivel de hora. Oraciones. Pero ya quedaría como una estrategia adicional ver si estas oraciones libres de incisos los voy a marcar de un colorcito. Ya todas las oraciones libres de incisos los voy a marcar. ¿Y acá qué quedaría, maestra? Quedaría un segundo paso. El segundo paso es determinar que una vez el texto libre de incisos, ¿qué es lo que debemos resaltar? Y creo que usted ya tiene alguna idea, ¿no? Lo que se resaltaba en un texto narrativo y se ha repetido en algunos videos y en algunas charlas que he podido dar, ¿qué es lo que se resaltaba, maestra? Personajes. Muy bien. Ahora, la reflexión sería pues si un policía o el policía sonrió cuando Zacarías declaró orgullosamente la posición de un ojo, a mí no me interesa mucho la descripción del policía, ¿no? Claro, el personaje principal sería Zacarías. Entonces, vamos a marcar ahora de un color especial, a ver, un colorcito, coral creo, ¿no? Coralín, ¿sí? Ya está. Esto sería lo más importante. Ya, ahora, esto lo voy a dejar sin resaltar. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa, vamos a resaltar policía y le voy a sustentar por qué, a ver si estamos de acuerdo o no o si nos entendemos, ¿sí? Yo voy a resaltar un policía y voy a resaltar esto con el color de lo más importante. ¿Por qué? Porque si se da cuenta que cubría sus vacías órbitras con lentes oscuros es una información que está subordinada o que depende de policía y que sirve para describirlo, ¿sí o no? Incluso yo podría ponerle acá un policía coma y serían comas explicativas, pero en cambio acá no, acá lo que tenemos es una especificación y en las especificaciones no van comas, pero tranquilamente yo si quiero agregar esto o que quiero particularizarlo pues podría poner una coma, ¿sí? Claro, porque estás especificando, estás especificando, ¿no? Muy bien, ¿no? Así como hay comas explicativas, pues también hay segmentos que son especificativos y ya no van con comas. Por esa razón, yo me doy cuenta que todo esto que está acá solamente está describiendo al policía. ¿Y qué hacemos con las descripciones en textos narrativos? Pues lo dejamos de lado en cuanto al subrayado. ¿Y por qué me interesa mantener al policía? Porque el policía es el que sonrió cuando Zacarías declaró orgullosamente la posesión de un ojo. ¿Ah? ¿En quién me estoy centrando como siempre? En Zacarías. En Zacarías. Y Zacarías fue invitado a pasar a un ambiente especial. Y a Zacarías allí fue a buscar una diligente comisión protocolar. Pero maestra, ¿se ha dado cuenta entonces que he utilizado criterios y que yo incluso podría reducir un poco más mi resaltado si es que yo me centro en este párrafo nada más cómo Zacarías va avanzando en la historia? Zacarías llega a un reino de los ciegos. Un policía sonrió cuando Zacarías declaró orgullosamente la posesión de un ojo. Y Zacarías fue a pasar a un ambiente especial. Ahora viene mi pregunta. ¿Se ha dado cuenta que este último segmento ya es un detalle y que solamente voy viendo que acá va a ser lo más importante que Zacarías llega a un lugar, un policía le sonríe y después fue invitado a pasar a un ambiente especial, ¿no? Claro, es un detalle. Ajá. Entonces, por eso ya no lo voy a resaltar. Muy bien, maestra, ¿qué le parece? He utilizado los incisos, pero ahora como nos hemos dado cuenta todos los que hemos visto en el video, es que los incisos solamente operan a nivel de oración y que es el primer paso para luego aplicar estrategias para todo un par. ¿Sí, maestra? Eso quiere decir que si nosotros estamos, digamos, iniciándonos en esto de la comprensión lectora y queremos tener una buena técnica o estrategia, lo que tendríamos que hacer es primero analizar a nivel de oraciones y luego ya ir eliminando quizás algunos aspectos que no están acorde al tipo de texto. Perfecto, maestra, y como usted sabe que a mí me encanta la teoría, pues esas oraciones o enunciados pertenecen a nivel de la microestructura. Eso quiere decir que a nivel de la microestructura vamos a trabajar oraciones, ¿no? Vamos a trabajar con incisos y para ya llegar a la macroestructura ya tenemos que tener en cuenta cuáles son los criterios o cuáles son las razones por las cuales vamos a suprimir y seleccionar. O sea, los incisos nos ayudan a nivel de la macroestructura, pero si queremos suprimir y seleccionar, ahí tenemos este criterio que ya se ha ido repitiendo en varias charlas, en varios videos, de que se suprimen ejemplos, se suprimen detalles, explicaciones, ¿sí? Sí. Ya, entonces, creo que este video ya ha sido suficiente para que los estudiantes y los maestros y las personas en general que quieren aprender técnicas de complejidad de lectura, sepan que los incisos operan nivel de oraciones y sepan qué son los incisos, cómo se mostró en la teoría y sepan también cómo se va reconociendo estos incisos, en este caso, en textos narrativos, ¿sí? Excelente, maestra. Muy bien, entonces, con esto nos estamos despidiendo, maestra, que tenga un buen día. Gracias por compartir su conocimiento, que tenga un buen día. Muy bien.